Asimismo y desde el departamento de Icaquetá, varios sectores culturales ven con buenos ojos el nombramiento de Patricia Arisa como la nueva ministra de cultura en el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Para los artistas, el nombramiento de Patricia Arisa como ministra de cultura es razón de festejo y mayor compromiso con el desarrollo del sector cultural en Colombia. Para nosotros es muy alentador contar con una artista de larga trayectoria, Patricia tiene dos plataformas muy reconocidas y muy fuertes en Colombia que es el Festival de Teatro Alternativo y el Festival de Mujeres en Escena. Así que es una mujer que conoce de arte, es una mujer que conoce de gestión y es una mujer que también conoce de política, ha hecho manifestaciones también con las mujeres, todo este movimiento feminista que se ha fortalecido, entonces pues estamos contentos de este nombramiento, también pues todo el trabajo que ha hecho el nuevo presidente electo Gustavo Petro con la vicepresidenta, entonces bueno pues esperamos, estamos con los mejores augurios deseándole pues a este gabinete y a este nuevo equipo que se posiciona y también prestos a ayudar y a aportar al crecimiento y bueno como representante de la región Centro Sur Amazonía y como representante del departamento del Caquetá, pues con toda la disposición de poder aportar al fortalecimiento del sector cultura. Se espera el llamado por parte de la jefe de dicha cartera para trabajar desde las regiones. Estamos atentos al llamado que se va a hacer para trabajar desde regiones, ella con el grupo de Empalme, cierto, y los que hasta el momento pues suenan para ser parte de su equipo de trabajo del Ministerio de Cultura, pues estamos atentos a una reunión, a una mesa de trabajo en el cual se van a atender las necesidades de los territorios, necesidades que son muy latentes, cierto, de infraestructura, de inversión, de creación, de movilidad, de estímulos, cierto, se va a trabajar fuertemente en el fortalecimiento de los estímulos municipales y los estímulos departamentales y bueno esperamos pues que este trabajo se dé de manera transparente, se dé de manera equitativa también, cierto, reconociendo las diferentes maneras de producción de los territorios y bueno pues en el Caquetá estamos aquí atentos y desde ya pues nos hemos mostrado en disposición del nuevo gobierno para trabajar de la mano.